Advertencia. Por favor búscame en Facebook y dale like a mi página. El link está en la descripción. Casi desde que el primer humano decidió expresarse artísticamente, ha existido una censura. Esto, por supuesto, ha ocurrido en todos los campos de la expresión, tanto en libros como en artículos de periódicos, como en la historia del cine. A lo largo de la historia del género cinematográfico, se ha aplicado la censura por muchas razones. Tanto por parte del Estado como por parte de autoridades locales o personajes con influencias en aquello que iba a dejarse ver y aquello que no, muchas películas han sido modificadas o prohibidas. Algunas películas han sido vetadas en ciertos países por buenos motivos. Por ejemplo, se trataban de películas que predicaban un mensaje poco ético o cruel para la población, por ello podría decirse que en ocasiones la censura es necesaria. En cambio, también podría verse como una violación de los derechos de expresión del director o guionista del filme. Se trata de cortar la libertad de los creadores en mayor o menor medida, eso es indurable. Es por eso que este domingo te traigo las 7 películas famosas que fueron prohibidas en algunos países. El orden de las películas no tiene ninguna importancia. Número 1. Dirigida por el gran director Stanley Kubrick, esta película representa las violaciones, la brutalidad y la violencia en una gran retaña del futuro. En ella se relata la vida de Alex de Large, un psicópata muy carismático, y su retorcida trayectoria como criminal, además de su posterior terapia para curar sus ideas macabras. El filme fue proyectado en los cines británicos en 1971, donde la violencia mostrada en pantalla provocó una gran controversia. Pronto, los medios ingleses comenzaron a escribir artículos sobre crímenes que se habían inspirado en la película. Esto hizo que el director decidiese no lanzar su película hasta 1973 en Estados Unidos. En los Estados Unidos la película no creó tanto escándalo porque la acción se situaba en Gran Bretaña. En cambio, sí había una creencia generalizada de que la naranja mecánica glorificaba la violencia y había causado un aumento de crímenes en Gran Bretaña. En 1973, por ejemplo, fue violada una mujer por unos hombres que cantaban cantando bajo la lluvia, como hace el protagonista de la película. Después de este suceso, Kubrick cortó 30 segundos de metraje, con lo que también bajó la calificación de recomendada para mayores de edad a recomendada para mayores de 17 años o menores acompañados de un adulto. La naranja mecánica estuvo prohibida durante 27 años en Gran Bretaña, hasta el año 2000. En este año se estrenó una versión sin corte en los cines del país. También ha sido prohibida en Francia, Australia y en España. Desde luego, es una película sobrecogedora. Número 2. La Matanza de Texas. Dirigida por Toby Hooper, La Matanza de Texas fue revisada por la BBFC que es el cuadro británico de clasificación de películas y fue rechazada por sus brutales e intensas escenas. A continuación fue revisada por el GLC que es también para la censura y clasificación de películas en Gran Bretaña con 28 segundos de corte. En esta ocasión acabó siendo aprobada por algunos consejos y clasificada bajo la categoría de solo para mayores de 16 años. En cambio, otros consejos optaron por prohibirla del todo. En 1988, La Matanza de Texas fue proyectada en un festival de cine de Londres. Debido a sus créditos iniciales, muchas personas creyeron y creen que está basada en hechos reales, en cambio, el director negó este dato. Muchos países han prohibido esta película y otros han permitido que se proyectase solo una versión muy recortada y censurada. Lo cierto es que es una película muy intensa y violenta, al igual que lo son las secuelas que ha lanzado desde entonces Hooper. Número 3. E.T. El extraterrestre. Sorprendentemente, este filme fue prohibido en Noruega, Finlandia y Suecia. E.T. el extraterrestre estaba restringido a los niños porque se decía que mostraba a los adultos como el enemigo de los niños. El límite de edad oficial para poder verla era de 8 años en Finlandia y 12 en Noruega y Suecia. Sin embargo, esta película fue un éxito popular entre la audiencia estadounidense, recaudando casi 12 millones de dólares durante su primer fin de semana en las carteleras en 1982. E.T. La aventura también se ha convertido en una atracción de paseo popular en los Universal Studios de Florida. Esta película se ha convertido desde entonces en un clásico americano y sigue visualizándose en muchos hogares tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. En ella se relata la historia de un extraterrestre muy amable y un niño encontrar una manera de conseguir que E.T. regrese a su planeta. Mientras que la película está clasificada como recomendada para todos los públicos en países como Estados Unidos y España, los encargados de la clasificación de películas en Noruega, Finlandia y Suecia creen que puede afectar negativamente a los espectadores jóvenes. Número 4. El Exorcista. Durante 11 años en el Reino Unido, El Exorcista no estuvo disponible para los espectadores debido a la naturaleza de la película. Lanzada en 1973, esta película representa a una niña de 12 años que está poseída por un demonio. Su madre está preocupada por el comportamiento de la niña, por lo que solicita la ayuda de dos sacerdotes para arreglar el gran problema de su hija. A pesar de que esta película originalmente recibió una calificación X para mayores de edad y se estrenó en los cines, acabó siendo retirada de las tiendas y no se comercializó en VHS porque había riesgo de que fuese vista por los espectadores jóvenes. Se temía que la niña de 12 años de edad poseída en la película fuera demasiado inapropiada para los potenciales jóvenes espectadores, ya que no había manera de regular la visualización en casa. En 2010, una versión en DVD de la película se publicó, después de haber mejorado los efectos especiales y las técnicas cinematográficas en la industria. Desde 1973, la tecnología había cambiado la forma en que se veían los efectos especiales, por lo que se acordó que los espectadores que habían crecido en la era de los nuevos efectos especiales mejorados no se verían tan afectados por el contenido de la película. Actualmente la película está recomendada para mayores de 16 años y puede verse en muchos países. Se ha convertido sin duda en un clásico del cine de terror y hasta se ha usado para crear un paseo encantado con su temática en Universal Studios. Número 5. Una loca entrevista. La entrevista tiene como protagonistas a Seth Rogen y a James Franco y sigue su encuentro cómico con Corea del Norte. Se suponía que esta película se filmó para hacer reír a la audiencia, pero lo cierto es que representa a los dos personajes principales contratados por la CIA para asesinar a Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, por lo que puede dañar sensibilidades. Corea del Norte sentía que esta película estaba promoviendo la violencia contra su país, por lo que la película no fue permitida para ser proyectada en algunos teatros. La película que fue lanzada para ser visualizada fue cortada y muy censurada debido al escándalo que causó en Corea del Norte. Esta película se estrenó en los Estados Unidos en 2014, pero luego se quedó restringida a Internet más tarde en ese mismo año. Mientras que Rogen y Franco creían que la entrevista no promovía la violencia, Corea del Norte no quería que Sony lanzara la película a nivel mundial. Se ha lanzado en muchos otros países verla online, pero no está disponible en Corea del Norte. Número 6. La vida de Brian, Monty Python. El lanzamiento de la vida de Brian, de Monty Python, tuvo lugar en 1979. En el Reino Unido la película fue prohibida debido a la sátira bíblica, destinada a públicos adultos. Muchos creyeron que la película se burlaba del cristianismo al representar a un personaje judío adorado y crucificado por los romanos. Uno de los eslóganes de la película decía, una película destinada a ofender a casi dos tercios del mundo civilizado y molestar gravemente al otro tercio. Dirigida por Terry Jones, esta película narra la vida de Brian, que nació en Navidad y consigue encontrar su manera de ser adorado como el Mesías. Los Monty Python afirmaron que intentaba crear una sátira a las películas bíblicas, pero la audiencia no captó ese mensaje y acabó muy molesta al creer que la cinta se burlaba de la religión. En su primer fin de semana tras el lanzamiento, el filme recaudó 26.376 dólares. Por aquel entonces las comedias de Monty Python eran muy populares, pero en Reino Unido consideraron que se les había ido de las manos el bromear con un tema tan delicado. 7. Scarface, la vergüenza de una nación del año 1932. Su lanzamiento fue programado para 1932 por el coproductor y director Howard Hawks. En esta película se representaron los crímenes violentos llevados a cabo por los gángsteres en los años 30. Fue prohibida en algunos estados de Estados Unidos y en la Alemania nazi, por lo que no fue hasta 1979 cuando la vieron todos los americanos. Las películas de gángsteres eran muy populares en los años 30, pero debido a la que esta película desafiaba a la ética de la época, United Artists decidió no lanzarla en varios estados. En Chicago su visualización fue postergada debido a que la cultura del gángster estaba creciendo en la ciudad por aquel entonces. En el filme se representa la vida del gángster Al Capone, que en aquellos años se encontraba encarcelado. Y bien amigos, eso fue todo por el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. No olviden dejar su comentario y regalarme un like. Eso ayuda mucho. Nos vemos hasta la próxima. Advertencia. Por favor búscame en feislación, por ello podría decirse que en ocasiones la censura es necesaria. En cambio, también podría verse como una violación de los derechos de expresión del director o guionista del filme. Se trata de cortar la libertad de los creadores en mayor o me o que iba a dejarse ver y aquello que no, muchas películas han sido modificadas o prohibidas. Algunas películas han sido vetadas en ciertos países por buenos motivos. Por ejemplo, se trataban de películas que predicaban un mensaje poco ético o cruel para la popperiódicos, como en la historia del cine. A lo largo de la historia del género cinematográfico, se ha aplicado la censura por muchas razones. Tanto por parte del Estado como por parte de autoridades locales o personajes con influencias en aquellos book y dale like a mi página. El link está en la descripción. Casi desde que el primer humano decidió expresarse artísticamente, ha existido una censura. Esto, por supuesto, ha ocurrido en todos los campos de la expresión, tanto en libros como en artículos de... Gracias.